Señor espectador, tú no sabes lo que hago para traerte contenido nuevo de calidad y gratuito, así que por favor, suscríbase a mi canal de Twitch, dele like a los videos, suscríbase en YouTube y te intoleré en la campanita, por favor. Aprovechando también decirles que está gratis la tienda el día de hoy, ha subido este video, Free Bundle, Fossen Llamas, más ficha de PXW de armas. Buenas, buenas, ¿qué tal? Estamos aquí de nuevo, Jungzatar al mando, como se podría decir. Estamos aquí, dando una noticia, triste noticia, pero sucedió en el día de ayer. Ayer en la noche, estuvimos en stream un ratito jugando Minecraft con followers en el UniversoCraft, por si quieren pueden jugar Minecraft conmigo. En el link está en la descripción de Discord, ya que no sé si voy a volver a Twitch o si me lo van a permitir, ya que los derechos de doctor son bastante complejos. Y por la razón de ayer me banearon por derechos de doctor, estuvimos jugando un ratito Minecraft y después me dieron la idea de transmitir un partido que se jugaba Chile con Brasil en la categoría de FIFA. Bueno, al principio fue bueno y entretenido, porque se unió harta gente, me dieron los followers, incluso arriéndonos o demás cosas. Pero después de eso, estuvimos un ratito hablando con más gente, saqué la alerta porque ya estaban lluviendo muchos followers, entonces igual era un poco molesto. Saqué la alerta, todo, seguimos viendo el partido, pero como no tapé ni tampoco puse algún overlay que tapara los canales o que estuviéramos jugando FIFA, así como un pequeño minimapa. No hice nada, solamente transmití la pantalla porque le había sacado todo. Me banearon el canal por 48 horas. O al menos eso decía al principio, porque después estaba liando más y hay gente que le abrieron por transmitir partidos, el cual el baneo era de 48 horas, pero después decía que su cuenta era eliminada de forma permanente. Entonces, yo estoy en un momento donde no sé si me van a eliminar la cuenta de forma permanente o no, pero por lo menos el aviso... Esa fue la puerta que estoy con corriente de viento, tengo calor, estoy bechornado desde ayer. Entonces, no sé si me vayan a banear permanentemente Twitch, si es así, nos tendríamos que ir a Facebook Gaming, podríamos transmitir igual en YouTube. O no, alguna otra plataforma, Tropo, Hubia, hay un montón de plataformas. Pero igual, triste, creíste más que nada, pues a perder lo que he hecho. Si es que sí llega a perder, es triste. Tuvimos ayer a 3 seguidores para los 600, lo cual lo logramos y quedamos como en 220, o sea como en 620, por el streaming del partido. Pero si no, igual, nos hubiéramos quedado en un buen puesto, 598, 597, estábamos en eso de seguidores. De subs habían llegado cuando hacíamos los extensiles, ahora está poniendo un poco más, ¿cómo voy a decirlo? Activo el canal de YouTube, subiendo hartos videos, subiendo un par de grabaciones que tenía guardada de Battlefield 1, que ese juego nos lo pasamos en directo, en un solo día. Hacemos hartas cosas en directo, la otra vez estuvimos casi dos semanas en streaming, durmiendo, contando historias, viendo películas y demás cosas. Lo otro que también habíamos hecho en streaming era jugar God of War 4. Teníamos una serie pendiente ahí, teníamos como 10 episodios, 9 episodios. Estábamos en eso, ahora estoy subiendo algunos que tenía ahí guardados. Pero tampoco quiero avanzar esas cosas porque siento que van con la gente. Van con los followers, los seguidores y todo. Así que, si me siguen en YouTube y me siguen en Twitch, vamos a estar esperando hasta mañana, mañana a la noche, cuando se pasen las 48 horitas, para ver qué sucede. Vamos a estar en Discord esperando, a ver qué ocurre. Si no, vamos a tener que emigrar a otra plataforma y dejar atrás lo que hemos hecho y empezar de cero. O sea, vamos a empezar como con un 10% porque el canal de YouTube no lo tenía muy contento. Lo tenía un poco botado, subía un video cada tres meses o así. Pero ahora le estoy dando un poco más de movimiento para que igual sea como ese mi centro, en vez de Twitch. Twitch es una plataforma de streaming que a veces te pueden ver 20, a veces 100, a veces una, a veces nadie. Entonces, es como más que nada tentar a la suerte ser streamer. Porque igual los raids ayudan bastante, pero hay algunas personas que te hacen raids, te mandan follow y se olvidan. O otras personas que son más pequeñas que tú, te mandan raid y después te escriben a privado diciendo, oye, ya te mandé raid, mándame raid tú ahora. Como que intenten igual aprovecharse eso y no encuentro que sea la manera correcta de interactuar con otro stream. Pero yo a mis amigos sí les he dado raid con más gente, a veces me lo devuelven, a veces no. Pero son amigos, entonces como que queda ahí e intento igual apoyarlo como ellos me apoyan a mí desde el inicio. Pero hay otras personas igual que son bastante interesadas, entonces eso en Twitch como que me abrumó un poco. Pero en YouTube tú estás en tu mundo, tu canal es solo tuyo, tú ves que editas, si hay algo, está foam o algo, lo puedes censurar. Si un video te quedó mal, tú lo sacas y listo. Porque a mí me ha tocado gente en Discord que se une solamente a molestar o a saturar el micrófono. Entonces igual en directo un poco molesto y no se puede retirar el tiro o evitar que se muestre eso. Porque está todo en vivo. Pero, igual, aunque esté todo en vivo, uno igual intenta hacer su mejor esfuerzo, igual intenta hacer todo. Intenta uno, uno sabe lo que le ha costado conseguir las cosas y uno sabe lo que está dispuesto a hacer o cómo quiere llevarlo a cabo. Me siento como el Grefg de... en Chile. Porque el Grefg igual lo vanearon por algo mucho más profundo que lo mío. Lo mío fue que muestran un partido de Chile-Brasil. Ahí lo hemos traído por traer un streamer de Argentina que estaba baneado hace más de un año. Por baneo injustificado la mayoría de veces. Porque hay personas que hacen stream con cosas peores y están ahí riéndose, cobrando todavía del partner. Y eso hizo Grefg, ya que las políticas de Twitch están que si una persona... O sea, las políticas de Twitch son tan graves que si una persona ya está baneada no puede volver a crearse otra cuenta. Por eso me han dicho, pero si te vanean de Twitch, créate otra cuenta. Está bien, me creo otra cuenta. Puede que consiga el afiliado nuevamente, ya que es como uno de los primeros pasos. Y ahora que ya estoy un poquito mejor en YouTube, tengo la comunidad en Discord. Puede que funcione, ¿cachai? Pero el momento de poner los datos para retirar plata o para llegar al afiliado en sí para el término de contrato. Tienen que ser datos reales. Y si pongo mis datos nuevamente, me autobanean la cuenta. Y aparte de poner una amonestación a mí directamente como persona. Ya que es como, si ya te echamos de acá no vuelvas. Y te puedes poner en término de tratos legales. Así que mejor olvidemos eso. ¿Que alguien más me preste la cuenta? No, porque... Volvemos a lo de Grefg. Que él trajo un YouTuber argentino a su canal de Twitch. Con máscara y todo para que lo se viera a su cara. Pero aún así lo banearon por la voz. Si alguien ya está baneado, no puede volver a aparecer en algún otro stream de Twitch. Ya sea cara, voz. Que esté en sí en el stream, no... Twitch no lo permite. Por posible doble cuenta. Que alguien más te lleve el canal como tipo disimulado. Por eso no... Como que lo evitan, ¿cachai? Eso. Así que posiblemente... Resumiendo todo esto, ocho minutos que he estado hablando. Posiblemente no se me entiende nada. Porque yo hablo muy rápido, muy enredado. A lo mejor no terminé una idea. Perdón por eso. Y soy muy ansioso. Resumiendo eso. Nos vamos a Discord el día de mañana. Tipo 8 o 9 de la noche. Hora chilena. Vamos a estar... Se me olvidó. No, mentira. Sí, se me olvidó. Mañana vamos a estar en Twitch. Tipo 8 o 9. Hora chilena. Esperando el anuncio. A ver si nos venieron definitivamente de Twitch. A ver si vamos a poder volver a Twitch. Pero... Un poco más tranqui. O... Ya de por sí. Hay que aplicarle más a YouTube. Para que crezca. Para que tengamos nuestro centro ahí. Y de ahí nos vamos expandiendo a hacer streaming. De ahí nos vamos expandiendo a hacer vlogs. De ahí nos vamos expandiendo a otros ámbitos. A otros rumbos. Pero hasta el momento estoy editando videitos. Bastante entretenido. Aprendí un montón de edición. Aparte me compré un editor de fotos. Me compré el Canvas Premium. El Canvas. Para editar fotos en Google. Sí. Me lo compré. Ahí hago mis portadas, amigos. Me quedan bien. Para... Para lo que son mis videos. Lo mejor que me queda son las portadas. Así que... Hasta el momento ya sigo con Canvas. Canvas hasta el fin. Capaz que tenga después no sé cuánto de osu. Y tenga... Una portada en Canvas. Porque me gusta Canvas. Vamos a estar editando. Subiendo videitos. Hoy voy a subir este. De los primeros. En el día... ¿Qué somos? 25 de Marzo. Este va a ser el primero que suba. Después se viene... Uno posiblemente de... No. Ayer subimos de Battlefield. Vamos a revisar el tiro. Vamos a revisar. Ayer el último que subí fue de Battlefield. Claro. Battlefield Black Best en problemas. Tendríamos que subir uno de God of War. Ya que el de God of War también fue hace un día. Pero... Ya subí uno de Minecraft y uno de Battlefield. Así que... Se viene de nuevo God of War. Capítulo 5. Ahí vamos a estar. Después... No sé qué va a hacer de mí. Mi carrera nunca estuvo en un buen punto. Siempre estuvo en decadencia. Pero si es que nos devuelven el... El cosito de Twitch. Hacemos uno extensible. Le damos... Le damos duro. Hacemos uno extensible en Twitch nuevamente. Si no, nos devuelven la cuenta. Si no... Ahí vamos a estar dando mensajitos en Twitter. En Discord. Eso. Espero que... Se hayan disfrutado un poquito el gameplay. Donde me mataron harto. Me mataron bastante en... Warzone. Pero también vamos a subir videos de Warzone. Practicando. Igual soy nivel 20. Así que no... Tampoco tengo tantas manos ahí. Vamos a subir videos de... CSGO. Creo que lo teníamos retirado. Portal. Se va a venir de nuevo. Ya estuve hablando ya. Y se va a venir la serie... Donde la dejamos. Se va a venir de nuevo con... Mejor... Micrófono. Ya que el que teníamos en ese tiempo era... Una caquita. Serie de Minecraft con mods. También puede que se venga. Con servidorcito. Para todos los que quieran. Me hablan al Discord. Les mando el IP. Les mando la lista de mods. Todo, todo. Ya va a estar ready. Nos vemos. Cuídense. Voy a dejar este... Estos dos minutitos. No. A ver. ¿Cuánto llevamos? 11 minutos con 51. El video del Warzone dura... 13 minutos con 53. Sí. Vamos a poder hacer tiempito. Hola. ¿Cómo están? No. Vamos a cortarlo nomás. Espero que se hayan dado... Como una idea. No transmitan partido en Twitch, en YouTube, en ningún lado. Si no tienen... Los... Terminos de condición de contrato con... El transmisor. Ya que de eso les puede llevar... A que lo reporten por derecho a tu autor. No valen 3... 3 follows que después se van a ir si te banean el canal por transmitir eso. Lo aprendí hoy. Así que no lo hagan. Disfruten sus cuentas. Mientras puedan estar vivas. De los derechos de autor. De hecho, doctor... Me cagaste la vida, weón. Me cagaste la vida. Estaba... Estaba subiendo el Twitch. Por fin hacía algo bien con... Con mi stream. Estaba entreteniendo a gente al fin. Me cagaste la vida. Cuídensela. Y la densela con champú. Besitos. Cuídensela. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?